El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos, es humilde su roc, rompompom, rompompom, rompompom. El camino que lleva a Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor, nada mejor hay que yo pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor, rompompom, rompompom, rompompom. Cuando Dios me vio tocando ante a Él, me sonrió.